Hoy también es especial por el ponente, porque viene Miquel Lassa, que es el CEO en Iberia de InnoEnergy, que es un partner nuestro con el que estamos haciendo muchas iniciativas que tienen que ver con la sostenibilidad y nos están ayudando a ser la compañía que somos, que es ser una compañía GAM sostenible. Así que nada, os recuerdo la dinámica de este evento, que es charlar, no va de otra cosa, él quizás charle más que nosotros, pero es charlar, si le queréis interrumpir mientras está hablando no tiene ningún problema, pasamos micro, hacéis la pregunta o al final hacemos una rueda de preguntas para que podamos interaccionar todos, y luego tendremos algo para picar y que podamos hablar un rato. Así que le damos un fuerte aplauso a Miquel y empezamos. Hola, pues nada, muy bien, muy buenos días, es la primera vez que me aplauden antes de empezar, esto es una maravilla, y bueno, agradeceros por supuesto la invitación, es un placer estar aquí en GAM con nuestros partners, como bien decía Pedro, con quienes estamos haciendo muchas cosas y queremos seguir haciendo muchas más, y de hecho con Pedro estábamos también firmando un acuerdo esta mañana para colaborar en temas de formación, y como digo, pues muchas gracias por la invitación, y además en este formato que ya había visto algún vídeo que había pasado, Pedro me parece un formato muy chulo. Vale, yo había preparado una, o había y he preparado una presentación sobre este tema, que me parece que es un tema bastante interesante, que es el tema de la descarbonización y la innovación. No pretendo ni hacer ni una tesis doctoral, ni cubrir de manera súper completa el tema, pero sí me gustaría daros unas pinceladas un poco generales de, bueno, de cuáles son los retos y qué tipo de innovaciones se está trabajando, se están desarrollando por distintas empresas, digamos, para hacer frente a estos retos muy importantes, por cierto, que tenemos enfrente. Y nosotros, un matiz, cuando hablamos de innovación, en InnoEnergy nos gusta hablar de innovación con un modelo de negocio de atrás o con una oportunidad de negocio de atrás. Por lo tanto veréis que hablaré o presentaré en muchos casos ejemplos de empresas, que son empresas en muchos casos, empresas incipientes, empresas nuevas, pero como digo, pues que tiene un modelo de negocio que tiene muchísimo riesgo, que tiene incertidumbre, etcétera, pero bueno, que nosotros básicamente hemos validado y que creemos que tiene potencial y que tiene futuro. Me gustaría explicar un poquito muy brevemente para los que no nos conozcáis, InnoEnergy somos una empresa europea con sede en Holanda, somos unas 250 personas, por lo tanto una empresa bastante pequeñita, con siete oficinas regionales, seis de ellas en Europa, una en Estados Unidos, y digamos nuestra misión es acelerar la transición energética a través de la innovación y el emprendimiento. Y para eso básicamente hacemos dos cosas, para que lo entendáis de forma muy sencilla, una es identificar oportunidades de negocio, invertir en ellas y acelerarlas, y esto lo hacemos en fases muy tempranas, porque creemos que es donde podemos aportar valor, y la segunda es todo el tema de educación y formación, desarrollo de talento, porque creemos que también las personas al final son la clave para la innovación y para la aceleración de la transición energética, que es el ámbito de actuación. Me gustaría empezar la charla un poco planteando cuál es el marco. Cuando hablamos de descarbonización, pues un poco de qué estamos hablando. Descarbonización, lógicamente, va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El CO2 es, como sabéis, uno de los gases de efecto invernadero más relevantes, y sabéis que en el mundo, y sobre todo algunos países en el mundo, y entre ellos Europa, España, pues estamos en esta encrucijada de tratar de reducir al máximo las emisiones por el problema que todos conocéis. Entonces, las emisiones al final, las emisiones de CO2, tal y como se presentan en esta gráfica, vienen de distintas fuentes, pero principalmente, como veis, la mayor parte viene de la producción y el uso de la energía. Y ese uso de la energía, pues aquí se estructura en distintas áreas. Tenemos la parte industrial, que es un 25% del total, la parte del transporte, la parte del uso de la energía en edificios, y luego, bueno, pues una parte menor. Además de esto, pues hay una parte bastante relevante, que tiene relación con la agricultura y el uso de la agricultura, la ganadería, etcétera, y otras partes, digamos, menores, como son procesos industriales, no el uso de la energía en los procesos industriales, sino, como veréis algunos ejemplos luego, algunos procesos industriales que por sí, tal y como están planteados hoy en día, emiten CO2, al igual que todo el tema de residuos que emite CO2. Entonces, bueno, básicamente hay una serie de líneas de actuación para tratar de reducir esto o de afrontar este problema. Básicamente, lo primero que se intenta siempre es reducir el problema, vamos a tratar de reducir las emisiones, pues siendo más eficientes, sustituyendo procesos o productos por otro tipo de procesos o productos que emitan menos CO2. Y luego, pues sobre todo, y se está trabajando mucho en ello, pues la descarbonización, ¿no? La descarbonización de la energía, la descarbonización de los procesos. Hay una tercera línea de actuación que también yo creo que es muy importante, que es la parte de captura, la parte de captura por tema de medios, digamos, de forma natural, pues sobre todo a través de la plantación de árboles, etcétera, etcétera, y unas tecnologías de captura de carbono y secuestro de carbono que, bueno, que nosotros en InnoEnergy, desde luego pensamos que son interesantes, pero que todavía necesitan bastante recorrido para que realmente sean eficientes, ¿no? Y por eso nosotros básicamente en InnoEnergy nos enfocamos en estas áreas, ¿no? En todo lo que es, sobre todo, eficiencia energética, eficiencia de los procesos, buscar procesos alternativos y toda la parte de descarbonización, ¿no? Y sobre estos temas es donde os voy a hablar un poquito más, dándoos algunos ejemplos, ¿no? Pero antes de eso, para seguir un poquito con la contextualización del problema, pues bueno, ya veis aquí en esta gráfica un poco cómo ha ido evolucionando el consumo de energía en el mundo, ¿no? Y veis que desde el año 65 hasta la actualidad, pues prácticamente ha ido creciendo de manera constante, lógicamente la industrialización, pues digamos de la sociedad, la industrialización del mundo en distintos países, pues ha contribuido a ello y veis que básicamente, bueno, probablemente no lo veis porque está muy pequeñito aquí, pero esto que está en rojo es petróleo, carbón, verde, no me acuerdo, el gas, en azul la energía hidráulica, etcétera. Veis que son las fuentes tradicionales, son las que han impulsado este crecimiento y las que han hecho posible, digamos, pues esta industrialización y este crecimiento de la sociedad, ¿no? Y veis que al final, pues a partir de los últimos 20 años, pues empiezan a aparecer unos coloritos pequeños que básicamente, bueno, pues representan la parte de renovables, y de lo que podríamos hablar de, bueno, fuentes de, o digamos, energía con, de bajas en carbono, ¿no? Que básicamente son las renovables más la nuclear, ¿no? Y veis que realmente todavía estos porcentajes son bastante pequeños, ¿no? Y si miramos la misma gráfica para China, pues vemos que esto que ocurre aquí ha experimentado un crecimiento brutal, sobre todo en los últimos 20 años, como todos conocéis, y que de alguna forma, pues parte del problema y parte de la solución, pues también tiene mucha, digamos, está muy centrada en lo que China ha hecho y en lo que China puede hacer a partir de ahora para solucionar todo esto, ¿no? Yo creo que hay una buena noticia y es que hasta ahora siempre relacionábamos el consumo de energía y, de alguna forma, por tanto, también las emisiones de CO2 con el crecimiento, ¿no? Con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y, bueno, yo creo que en la Unión Europea y en España estamos demostrando en los últimos años que eso no tiene por qué ser necesariamente así, ¿no? Es decir, podemos crecer, nuestra economía puede crecer sin necesariamente consumir más energía y sin necesariamente consumir más CO2, ¿no? Y estos nuevos coloritos que iban apareciendo, pues veis que en el caso de Europa, de la Unión Europea y en el caso de España, pues son, bueno, empiezan a tener ya, empiezan a cobrar ya cierto peso, ¿no? Y que hay fuentes de energía o, sí, fuentes de energía primaria que hasta ahora han sido muy relevantes y aquí en Asturias conocéis muy bien, ¿no? Todo el tema del carbón, pues, bueno, pues que ya han cumplido su función y que a partir de ahora, pues probablemente, digamos, su contribución al mix energético, pues van a ser nulos, ¿no? Y al igual también con otros combustibles fósiles como el petróleo, pues esto va a decrecer, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de la solución, pero, bueno, se empieza a ver claramente en algunos países un cambio de tendencia muy claro. Esta transparencia, bueno, me gustaría pasar un poquito de tiempo aquí para contaros, seguramente la mayoría de vosotros lo conocéis, ¿no? Pero cuando hablamos en el sector de la energía o a veces pintamos los flujos de energía, pues muchas veces oiréis hablar de cosas como las fuentes de energía primarias, bueno, pues que son estas que veis aquí. Algunas de ellas están descarbonizadas, pues el sol, el viento, digamos, la energía proveniente del océano, la hidroeléctrica, la nuclear, no emite CO2, aunque, bueno, tiene otro tipo de... tiene algún otro tipo de problemas. La biomasa, que sí se considera renovable, pero que emite CO2. Y luego, pues lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Perdón que me están llamando aquí y no puedo matarlo ahora. Vale, entonces, estas son las fuentes primarias de energía. Luego, muchas veces habréis oído hablar de un concepto que son los vectores de energía. Y cuando hablamos de vectores de energía, pues básicamente hablamos de electricidad, de calor y de los combustibles. Y luego hablaré de un vector de energía que está muy de moda, que es el hidrógeno, que quizás lo podemos involucrar o lo podemos incluir dentro de la parte de los combustibles. Y hablamos, y yo creo que es muy importante, también de los usos de la energía. ¿Por qué digo que es muy importante los usos de la energía? Porque los usos de la energía, de alguna forma, van a condicionar o nos van a permitir acomodar estos vectores energéticos de una forma que estén descarbonizados. Pero es muy importante incidir aquí y muchas veces innovar y cambiar las formas en que consumimos energía para dar cabida a estos vectores energéticos descarbonizados. Es decir, a la electricidad, al calor, a los combustibles descarbonizados. En algunos casos se puede hacer un reemplazo directo, en otros casos ya veréis que no. Y habréis oído también el concepto de la electrificación de la energía. Es cierto que se está apostando cada vez más por la electrificación del sector de la energía. Y ahora os quería hablar un poquito de esto y veréis un poco por qué. Cuando hablamos de la electricidad en el sector de la energía, pues sabéis que en los últimos años se han desarrollado muchísimo las energías renovables. De hecho, hoy leía hasta mañana que el año pasado, en España, ya el 48, algo por ciento de la producción de electricidad ya es de origen renovable. Y somos el segundo país de Europa que más energía renovable produce después de Alemania. Y probablemente también dentro del mix seremos uno de los que más mayor porcentaje que después de algún país escandinavo mayor porcentaje de electricidad renovable tiene. Y esto ha sido posible gracias a la energía hidráulica, que es una fuente de energía tradicional que existe desde hace muchos años, que se ha venido explotando a través de los pantanos, etc. Pero sobre todo a través de la energía eólica y la energía fotovoltaica. Y no sé si lo veis desde allí, pero aquí aparecen un poco los costes de la energía. No sé si recordáis hace 10, 15 años, yo me acuerdo que solía tener discusiones con mi suegro sobre el coste de la energía fotovoltaica, que si había que apoyarla, que no, que era carísima, que no. Bueno, hoy en día nadie discute que es la fuente de energía más barata que existe. Y todo eso ha sido posible gracias a todos los esfuerzos que se han hecho en innovación, en desarrollo, etc. Y también hay que decirlo, quizás a los recursos que se han invertido en las fases iniciales para el despliego. Y como digo, hoy en día nadie discute que estas dos fuentes de energía son las más relevantes. Existen otras, pues que para la producción de electricidad, que yo creo que son más marginales y no voy a comentar, pero bueno, pues está la biomasa, la geotermia, luego veréis que existen otras también las que se están trabajando como alternativas. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se está electrificando cada vez más la economía o el sector de la energía? Bueno, pues porque al final la electricidad, podríamos decir que es una commodity, ¿no? Existe, además, es muy versátil, existe mucha infraestructura y, pues por poner un ejemplo, con una central nuclear somos capaces de alimentar, pues muchísimos, no sé, aparatos de cualquier tipo, ¿no? Muchísimos móviles y con muchos paneles solares al mismo tiempo, pues somos capaces también de alimentar, pues la, no sé, la mayor empresa consumidora de electricidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final somos capaces de convertir la electricidad en corriente continua alterna, de alterna continua, de elevar la tensión, de bajarla, de monofásica, trifásica, etcétera, somos capaces de gestionar eso de una forma muy eficiente y existe una infraestructura que lo permite, ¿no? Y eso hace que, joder, pues si producimos electricidad, luego con la infraestructura que tenemos ya nos arreglamos para llevarla al punto de consumo y para que además sea en la forma que nuestras máquinas, nuestras necesidades hagan uso de ella, ¿no? Y luego es cierto también que a nivel de renovables, pues sobre todo en estos dos sectores, se ha invertido mucho, se ha desarrollado mucha tecnología y hoy en día, pues como digo, son fuentes de energía muy eficientes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues los problemas, como todos los sabemos, es la intermitencia, es decir, que, bueno, pues produces cuando hay viento, produces cuando hay sol, cuando los pantanos están llenos, etcétera, pero si no, pues no puedes producir, ¿no? La disponibilidad, un poco en el mismo sentido. Y luego, bueno, yo creo que ya no es tanto un problema, pero el coste de la energía siempre es el caballo de la batalla, porque siempre queremos energía más barata, porque siempre queremos ser más competitivos, queremos que nuestras industrias, nuestros hogares, etcétera, paguen menos por el coste de la luz, ¿no? Siempre hay un esfuerzo constante en reducir los costes de producción de la energía, ¿no? Y las innovaciones, pues, van un poco por esta línea, ¿no? Al final tratando de identificar nuevas fuentes de energía que sean complementarias a las que ya existen, que nos permitan, de alguna forma, digamos, generar energía renovable, pues cuando no sopla el viento o cuando no hace sol o cuando nuestros pantanos no tienen agua, ¿no? Y todo el tema de almacenamiento, pues, en esa misma línea es súper importante y para mí un poco va a ser la clave del despliegue de la energía renovable en el siglo XXI. O sea, el problema del almacenamiento lo tenemos y lo vamos a solucionar. Luego hablaremos un poquito de este tema, pero esto es para mí la parte más importante a día de hoy en el sector eléctrico. Y luego, pues, os quería contar que a nivel energía solar y fotovoltaica existen muchísimas innovaciones que al final no son muy vistosas o si no estás muy metido en el sector no se ven, pero existen muchísimas innovaciones, pues, como algunas cosas que veis aquí, ¿no? Robots de limpieza, monitorización y reparación de, no sé, de palas, de torres de aerogeneradores, nuevos sistemas de montaje y estructuras más baratas y más eficientes para grandes torres eólicas, infinidad de cosas también. También podemos hablar de cosas similares también en el sector de la fotovoltaica que hacen que poco a poco, cada vez, estas máquinas sean más eficientes y sean más baratas. Y aquí se invierte muchísimo trabajo y se invierten muchísimos esfuerzos, ¿no? Y nosotros desde InnoEnergy, pues, estamos apoyando, estas son algunas empresas que han hecho, pues, esta gente, por ejemplo, es una empresa alemana que hace obleas para paneles fotovoltaicos y que los hacen de una forma diferente que al final son mucho más finas, más baratas y más eficientes, ¿no?, y más sostenibles, ¿no? Pues, es un ejemplo que dices, bueno, al final panel es igual, si es panel es igual, pero detrás de ese panel que tú compras, al final, cada año, el precio de los paneles se va reduciendo y es gracias a este tipo de innovaciones, ¿no?, que hay por detrás, ¿no? Cuando hablamos de generación de energía, pues, os decía antes que estamos al final buscando también fuentes de energía renovables que sean complementarias en cuanto a disponibilidad a las ya existentes y, sobre todo, insisto, la solar y la fotovoltaica, ¿no? Sabéis que desde hace años, sobre todo en el norte de Europa y también en otros sitios, se ha impulsado mucho la energía eólica marina. La energía eólica marina tiene la ventaja de que, bueno, tiene más disponibilidad que la energía eólica terrestre. Es más cara porque, lógicamente, bueno, es más cara la infraestructura que necesitas porque, lógicamente, pues, tienes que sacar todos esos cacharros al mar, los tienes que mantener, etcétera, etcétera, pero permite que haya más horas de funcionamiento, digamos, de energía renovable disponible, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, desde hace también unos años, pues, se están desarrollando bastantes soluciones que son soluciones subestructuras, estos cacharros amarillos que veis aquí y, en este caso, incluso con conceptos de aerogénero de un poco diferentes para poder aprovechar, extraer esa energía eólica marina en lugares que sean, o sea, de grandes profundidades, ¿no? Hasta ahora se ha hecho, sobre todo, en aguas someras de profundidades muy bajas, donde las estructuras van ancladas al fondo, pero ahora se está trabajando mucho en flotante y aquí, bueno, yo creo que en Asturias también ha salido alguna vez, no sé en qué estado de desarrollo está, pero, bueno, en prensa seguro que han salido, me imagino que han salido noticias de que, bueno, pues, que se está tratando de promover, me recuerdo hace unos años había algún parque entre Asturias y Galicia, etcétera, etcétera, entonces, aquí nosotros vemos una línea de actividad bastante importante y donde, además, el precio de la energía es bastante competitiva y luego, digamos, de forma un poquito más, un poco más innovadora y todavía un poco, con un recorrido más largo todavía, o sea, necesita un recorrido más largo de desarrollo y de mejora de optimización y de reducción de costes, pues, también estamos viendo cosas interesantes en energía oceánica, ¿no? Tanto energía proveniente de las olas como energía de las corrientes, ¿no? La energía de las corrientes es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que son las renovables, pues, a veces hay sitios, a veces solo puedes extraer energía en zonas muy específicas. Hay zonas, por ejemplo, no lo sé, entre islas, etcétera, donde hay corrientes que son prácticamente permanentes, que puedes, las casi 8.000 horas al año, puedes extraer energía, ¿no? En un momento, digamos, se mueven las corrientes en una dirección, otras en otra, y puedes extraer energía de forma bastante eficiente, pero, claro, son soluciones que sirven para, digamos, para lugares muy específicos, ¿no? En el ámbito de almacenamiento que os estaba contando antes, pues, bueno, hay muchísimas actividades. Nosotros, desde InnoEnergy, estamos muy centrados en el tema de baterías, ¿no?, porque creemos que es una de las soluciones más interesantes. Lógicamente, existen otras que no son baterías y que son almacenamiento, pero, como digo, nosotros estamos muy enfocados aquí. Hay una línea, bueno, digamos, de innovación muy importante en todo lo que son baterías de ion litio. Las baterías de ion litio, pues, tienen un poco la ventaja de que se van a utilizar tanto para aplicaciones estacionarias, para el sistema eléctrico, como para el transporte, y al final la misma batería de litio, pues, digamos, conectándolas de una forma un poco diferente y gestionándolas de una forma diferente, pues, pueden servir para distintas aplicaciones, ¿no? Hay también otro tipo de soluciones como los ultracondensadores, que sirven para, al final, para dar muchísima potencia en un tiempo muy corto, ¿no? Y para algunas aplicaciones, pues, industriales o para ciertos usos son soluciones también bastante interesantes. Mucha gente trabajando en una cosa que se llama las baterías de flujo, ¿no? Las baterías de flujo, al final, lo que almacenan son una serie de, bueno, unas soluciones, unos líquidos que en función un poco del tamaño del, pues, dimensionar la batería, pues, aumentando el depósito, digamos, de esos líquidos y haciendo que pasen a través de, bueno, pues, de unos elementos, de unas pilas de las cuales se extraen las baterías, ¿no? Y luego existen otros conceptos, pues, como, por ejemplo, este concepto de una empresa que es una spin-off de la Universidad, de la UPM, de la Politécnica de Madrid, que lo que están haciendo es utilizar silicio, que el silicio es bastante barato, fundir silicio y a través de una especie de células fotovoltaicas especiales que están, que aprovechan toda la radiación, el espectro de radiación, pues, traen energía teóricamente de forma bastante barata y bastante eficiente, ¿no? Pero es un ejemplo de, bueno, pues, de soluciones que seguramente verán la luz comercial dentro de, bueno, de algunos años, ¿no? Que todavía no están disponibles para ser comercializadas. Si hablamos de, ahora cambiamos de tercio y hablamos de, del otro vector de energía que es muy importante y es muy importante en la industria, como todos sabéis, este vector de energía es el calor, ¿no? Y el calor, con el calor tenemos el problema que no, digamos, a diferencia de la electricidad que os decía, al final de la electricidad los electrones son electrones y ya nos arreglaremos para subir la tensión, bajar la tensión, etcétera, etcétera. Con el calor esto es un poquito más complicado, ¿no? Porque cada aplicación tiene unos rangos de temperaturas y si queremos ser eficientes pues tenemos que ajustar mucho más o adaptar las medidas o las soluciones que hay para generar esta energía de forma descarbonizada tienen que estar ajustadas, digamos, a ese rango de temperaturas, ¿no? Para aplicaciones de baja temperaturas de domésticas pues está trabajando mucho, sabéis, en todo lo que son paneles fotovoltaicos, este es el ejemplo de una empresa de Zaragoza que hace paneles fotovoltaicos muy eficientes que además de agua caliente extrae electricidad, todo el tema de bombas de calor, las bombas de calor es una máquina donde tú le metes electricidad y produces de forma muy eficiente calor o frío, en aplicaciones de edificación pues normalmente pueden ir hasta temperaturas de 70, 80 grados, pero para digamos aplicaciones industriales y ya estamos hablando de temperaturas medias de pues no sé hasta 200, 400 grados empieza a haber soluciones también descarbonizadas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto es una bomba de calor industrial, es una bomba de calor rotativa que ha desarrollado una empresa de Austria y que está teniendo también mucho interés por parte de la industria y que permite llegar a 150 grados de temperatura y a menos 20 o al final las bombas de calor no lo he dicho pero creo que sabéis pueden producir tanto calor como frío y luego pues existen también muchas soluciones digamos que aprovechan directamente la radiación solar para al final calentar un fluido y aprovechar el calor de ese fluido y bueno pues esto es una empresa danesa que ha inventado una forma digamos un concentrador muy muy barato y que hace que esta energía esta energía térmica ya fuera digamos más barata que producir calor con el gas natural antes de toda la crisis de Rusia etcétera como sabéis ahora el gas natural se ha disparado y por tanto estas soluciones son mucho más competitivas que lo que eran antes y bueno luego hablaremos de hidrógeno como os decía pero que sepáis también que para aplicaciones de alta temperatura y para y para sobre todo para la industria pues se está trabajando bastante en el hidrógeno como vector energético para utilizarlo en digamos en procesos de combustión y aquí estamos hablando pues probablemente temperaturas sean altas a partir de 650 grados parece que eso puede tener sentido y necesita pues eso un desarrollo de nuevos quemadores no se emite CO2 pero bueno hay que ver un poco cómo se hace la combustión para que no se emita óxidos de nitrógeno etcétera etcétera tiene su complejidad pero se está trabajando mucho y probablemente bueno probablemente ya estamos empezando a ver en algunas industrias pues las primeras transformaciones de procesos para utilizar hidrógeno para generar calor digamos el otro digamos el tercer vector del que os hablaba antes es el área de combustibles en la parte de combustibles pues hay muchos digamos mucho trabajo que se está realizando para aprovechar todos los desechos de materia orgánica desechos de materia orgánica pues como os podéis imaginar hay un montón desde de residuos sólidos urbanos purines residuos del sector de alimentación restos de madera etcétera etcétera entonces existen un montón de procesos químicos que permiten a partir de esos residuos generar combustibles sintéticos es decir yo puedo hacer gases combustibles líquidos combustibles sólidos aprovechando todos esos residuos y en algunos casos bueno pues utilizando combinándolos o no necesariamente pero también en algunos casos combinándolos con otros compuestos químicos como puede ser CO2 capturado de procesos industriales etcétera etcétera vale antes hablábamos de hablábamos de la biomasa etcétera algunas veces alguien la gente dice joder pero la biomasa se considera renovable pero en realidad emite CO2 si es cierto que emite CO2 la biomasa al final emite CO2 pero es un CO2 que ha sido capturado de la de la atmósfera y que se ha sido fijado por las plantas y por los árboles etcétera entonces bueno por eso se 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 considera renovable y y en estos casos además digamos cuando tienes este tipo de residuos a medio o largo plazo al final generan emisiones porque al final cuando se van descomponiendo pues emiten CO2 y emiten y emiten metano por lo cual si eres capaz de aprovechar y generar un un combustible sintético pues al final estás estás reduciendo estás desplazando combustibles 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 de origen fósil vale estos son ejemplos de empresas que bueno que ya están trabajando con esto dos empresas de Valencia estos hacen biocarbon que es un combustible sólido que se puede luego pues quemar en calderas etcétera o simplemente guardar porque es un es algo que almacena el carbono y es estable durante pues aproximadamente 500 años eh bioetanol que se utiliza también pues a partir de aquí se puede utilizar para producir gasolinas o similares eh biometano que es gas eh y esta gente utiliza también crea un gas sintético eh a partir de restos de madera ¿no? son ejemplos de empresas en las que bueno que están trabajando todo esto me gustaría hablar un poquito ahora sobre hidrógeno creo que bueno casi todos los que estáis aquí habréis oído últimamente hablar muchísimo del hidrógeno el hidrógeno es algo que lógicamente existe hace mucho tiempo no solo como elemento químico sino como como actividad industrial utilizada en muchos procesos etcétera pero últimamente se oye hablar mucho de hidrógeno de hidrógeno verde hidrógeno azul habréis oído ¿no? imagino hidrógeno gris no sé qué bueno ya últimamente también hay uno rosa y uno amarillo por lo que sé vamos pero de todos los colores ¿no? el hidrógeno bueno ¿por qué es importante? pues porque eh se piensa o pensamos que es un vector un vector energético que puede solucionar muchos de los problemas de asociados a la descarbonización ¿no? eh el hidrógeno desde nuestro punto de vista al menos tiene sentido cuando es hidrógeno verde de hidrógeno verde quiere decir que se ha producido a través o a partir de del agua separando la molécula de hidrógeno el agua ya sabéis que es H2O las separando el hidrógeno del oxígeno para eso se tiene que utilizar electricidad a través de un aparato que se llama electrolizador y si esa electricidad es de origen renovable pues al final no estamos en el proceso emitiendo CO2 y una vez que tenemos el hidrógeno pues típicamente una vez que lo produces lo almacenas y puedes hacer distintas cosas o lo metes en la red de gas directamente la red de gas de gas natural admite hasta un 20% de hidrógeno y es decir los equipamientos industriales las calderas etcétera pueden seguir funcionando teniendo un 80% de gas natural que es metano y un 20% de hidrógeno o digamos a través de unos procesos como los que he explicado antes mezclarlo con CO2 y generar metano que es gas natural y meterlo en digamos en la red de gas y utilizarlo para los procesos pero también más allá de eso puedes utilizar el hidrógeno para volver a producir electricidad antes decíamos que a veces normalmente o muchas veces no coincide el consumo con la demanda con la producción de electricidad por tanto a veces el hidrógeno puede servir para como digamos un gas que almacena esa energía y luego nos permite volver a generar electricidad a través de pilas de combustibles nos puede servir para calor tanto en la industria como en edificios aunque sobre todo yo creo que tiene mucho más sentido en la industria a alta temperatura y nos puede servir y nos sirve de hecho se utiliza ya muchísimo pues para ciertos procesos industriales y para ciertos procesos químicos y además de eso nos puede servir como veréis más adelante pues también para transporte porque digamos podemos mover motores con hidrógeno y sobre todo podemos a través de pilas de combustible podemos generar electricidad y es una forma también de digamos de movilidad eléctrica a través del hidrógeno vale entonces si recordáis antes he hablado de las de la genera o sea de las de las de las fuentes primarias de energía de los vectores y luego he hablado de los usos y os decía que los usos como utilizamos esa energía es muy importante si queremos descarbonizar y probablemente tenemos que cambiar algunos algunos hábitos algunas formas de utilizar esa 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 energía si realmente queremos descarbonizar el sistema entonces me gustaría centrarme en dos áreas que es las industrias con emisiones difíciles de abatir y la parte de transporte nosotros en InnoEnergy bueno desde hace unos años llevamos trabajando como os decía el tema del hidrógeno creemos que puede servir para descarbonizar industrias con emisiones difíciles de abatir sobre todo pues la parte química muy concretamente también los fertilizantes la parte del acero y la movilidad pesada cuando hablamos de movilidad pesada pues hablamos de largas distancias grandes cargas pues típicamente transporte marítimo transporte de carretera pesada ferrocarril incluso aviación como veremos más adelante entonces bueno hemos lanzado una serie de programas donde identificando las necesidades a veces creamos nuevas empresas industriales que hacen digamos que tienen por objetivo descarbonizar estos sectores luego os contaré algún ejemplo y estamos dando apoyo a proyectos y lo que me parece importante es que en este sector del hidrógeno lo que estamos viendo es que al final es un sector nuevo que hay un montón de riesgos hay un montón de incertidumbres y cuando al principio cuando veíamos los proyectos pues claro los proyectos hay una cadena de valor hay una cadena de valor como en todas las industrias y entonces bueno al final como es algo nuevo hay incertidumbre cada uno cada bloque digamos de la cadena de valor va pasando el riesgo al siguiente y ese riesgo se traduce en un margen que se va incrementando se va incrementando y al final el cliente final vale pues tiene una solución descarbonizada pero a un precio que a veces no es razonable o no es asequible y estamos viendo que muchas veces o estamos intentando digamos un poco cambiar el paradigma e integrar esa cadena de valor y hacer que todos los actores de esta cadena de valor trabajen y colaboren conjuntamente compartiendo los riesgos en una nueva empresa que aglutine todo esto con lo cual al final al cliente bueno pues le llegue una solución que sea también razonable en cuanto a coste y que tenga sí que tenga un margen lógicamente todo el mundo tiene que vivir pero que sea un margen digamos optimizado que no vayamos trasladando el riesgo y por tanto aumentando ese coste y uno de los ejemplos pues es el ejemplo del acero el acero si cogemos un coche el acero pues representa el 34% de las emisiones de CO2 o sea imaginaros lógicamente en el sector de automoción luego hablaremos se ha trabajado muchísimo en la parte de descarbonizar el tren de potencia o sea como pues quito el motor de combustión y le pongo una alternativa pero más allá de eso hay un montón de emisiones que están embebidas en el coche porque el coche se ha producido utilizando procesos que emiten CO2 y eso representa el 34% de CO2 entonces al final una tonelada de acero fabricada con hidrógeno verde supone un sobreprecio de 100 euros por tonelada o sea cada tonelada si lo hago con hidrógeno verde sin emitir CO2 es 100 euros más caro que con digamos con el proceso tradicional que utiliza que utiliza carbón o utiliza gas natural para producir ese acero y al final si ese sobreprecio de 100 euros lo trasladamos a un vehículo que cuesta 30.000 euros al final el incremento de precio pues hombre esos 100 euros dentro de los 30.000 pues representan un 0,4% y estamos viendo estamos empezando a ver que hay fabricantes de automoción que bueno está en una gama premium pues estamos hablando de Mercedes de BMW de esta gente que dice oye yo quiero ofrecer a mis clientes un digamos un vehículo premium donde un vehículo descarbonizado no solo porque es eléctrico o lo que sea sino porque también en su fabricación ha sido descarbonizado y estamos viendo que este tipo de enfoques bueno están empezando a tener sentido y de esa manera hace pues año y medio junto con otros socios algunos de ellos están están mencionados aquí pero por ejemplo por mencionar uno de ellos es Scania que es fabricante como sabes de de camiones etcétera invertimos en una empresa que se llama Edge to Green Steel que está en el norte de Suecia porque aprovecha digamos precios muy baratos de la energía renovable y un poco con esa mentalidad e involucrando como digo antes a los distintos socios de la cadena de valor se ha montado una empresa cuyo objetivo es fabricar 5 millones de toneladas al año de acero libre de carbono es una empresa que digamos que tendrá una facturación de 3.000 millones de euros cuando está cuando está en marcha y que ahora mismo pues está en en distintas rondas pues haciendo digamos todos los trabajos para que eso sea posible en un par de años y al final lo que hace en la producción seguro que aquí hay gente creo que hay gente de Gombarri por aquí decíais que sabéis muchísimo más de acero que yo pero una de las formas de producir el acero entiendo que es mediante la reducción directa como digo antes tradicionalmente se ha utilizado la reducción al final es capturar el oxígeno que está en el acero para eso se ha utilizado típicamente el carbón o el gas natural entonces se coge ese oxígeno se combina con el carbono que está ahí pero eso emite CO2 no es por la energía que necesitas sino es el propio proceso de reducción emite CO2 entonces eso se está para reducir el acero se está empezando a utilizar hidrógeno verde producido con energías renovables y entonces lo que cuando capturas el oxígeno lo que combinas con el hidrógeno lo que emites es agua vapor de agua y luego el resto ya del proceso pues luego ya vienen los hornos arco eléctrico etcétera y el resto del proceso pues viene a ser lo mismo bueno esto contado así parece muy fácil pero luego tiene sus cosillas como os podéis imaginar y bueno pues cosas de estas estamos haciendo pues cosas similares con los fertilizantes los fertilizantes también en su producción se basan algunos se basan en amoníaco para generar el amoníaco el hidrógeno hasta ahora se viene utilizando el gas natural si sustituimos ese hidrógeno en vez de extraerlo del gas natural lo generamos con energías renovables con un electrolizador pues los precios serán más altos pero produciremos amoníaco amoníaco verde y si eso lo llevamos al precio total del fertilizante y al precio de la barra de pan pues al final vemos que en una barra de pan para producir una barra de pan si nos pasamos a unos fertilizantes verdes reduciremos un 30% de digamos su huella de carbono y habremos incrementado el precio en 3 céntimos estamos un poquito trabajando en esta línea lo mismo pues con combustibles sostenibles de aviación me estoy enrollando un montón no voy a entrar en detalles pero estamos viendo un poco viendo cómo eso se traslada al final al producto final y en algunos casos pensamos que hay clientes o sectores a veces más premium que están dispuestos a absorber digamos ese sobrecoste hay un tema del hidrógeno que me parece que es bastante interesante y es todo el tema relacionado con el transporte como he dicho antes el transporte la mayoría yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que el hidrógeno tiene mucho sentido cuando estamos hablando de transportes de grandes cargas y largas distancias y bueno y quizás en otras aplicaciones pues existen otras alternativas que pueden ser un poquito más interesantes y esto ya sabéis como en todo siempre hay distintas opiniones y me gustaría un poquito hablar sobre eso y contaros alguna cosa que quizás muchos de vosotros lo sabéis pero lo sepáis pero para algunos quizás es nuevo a veces muchas veces se habla de un poco cuando se habla de la movilidad eléctrica que si los coches eléctricos con baterías que si los coches con hidrógeno simplemente bueno os quería comentar un poco cuál es el flujo y cuál es el proceso y cuáles son las eficiencias y os podéis imaginar los costes asociados cuando tenemos un coche eléctrico con baterías bueno pues la energía en principio asumimos es una energía que se produce es renovable eso se transporta a través de la red tiene una serie de pérdidas se lleva una gran batería la batería pues cada vez que tú la cargas y la descargas pues también tiene una cierta pérdida no son muy altas pero tiene una cierta pérdida y al final de toda esa energía inicial generada lo que llega al motor eléctrico viene a ser un 76% más o menos un poco considerando las pérdidas que hay en el proceso cuando hablamos de un coche de hidrógeno pues esa misma energía tiene que pasar a través de un electrolizador que separa el agua en hidrógeno en oxígeno el hidrógeno se almacena ese proceso de almacenamiento pues requiere compresión para 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 hacer el hidrógeno que es un gas hacerlo líquido a alta presión y baja temperatura luego eso hay que transportarlo hay que rellenar digamos el depósito del coche y hay que generar a partir de ese hidrógeno otra vez electricidad para alimentar ese mismo motor eléctrico esa electricidad se genera a partir de una pila de combustible pues que también tiene una serie de pérdidas más importantes o más grandes que esta batería y esa pila de combustible normalmente alimenta una pequeña batería de pequeña capacidad que es la que mueve el motor eléctrico o sea veis que hay un montón de pasos y al final si tú miras un poco todas las pérdidas que hay en este proceso y las eficiencias pues bueno ves que al final la eficiencia en este caso es un 30% es decir de cada kilovatio hora 70% el 70% lo perdemos en todo este proceso y al final al motor solo le llega pues un 30% mientras que aquí digamos la eficiencia la eficiencia es bastante mayor entonces bueno pues al final el hidrógeno tiene ventajas ventajas importantes como son una mucho mayor densidad energética o sea al final por unidad de volumen o por unidad de peso extraes mucha más energía tiene todo el tema tiene todo el tema de las ventajas de que la recarga es mucho más rápida y que por lo tanto si al final dimensionas tú también tu tu depósito de hidrógeno pues de cierta forma pues puedes lógicamente alcanzar rangos de autonomía mucho mayores pero bueno como hemos visto pues al final también tienes pérdidas energéticas importantes tienes mayores costes a día de hoy mucho menos infraestructura y bueno algo que os quería comentar desde mi punto de vista al menos mucho menos potencial de mejora no voy a entrar en detalles pero bueno yo creo que un poco el sector parece que para los vehículos para los coches los turismos de alguna forma bueno pues la mayoría de las marcas se están decantando como sabéis por el vehículo eléctrico con baterías y bueno pues ya para camiones pues existe un debate un poco hay muchas marcas también que aportan por uno en otro caso por la otra el hidrógeno las baterías depende un poco también de los casos de uso aquí veis un ejemplo en el que bueno el coste total de la propiedad de los camiones en base a una serie de condicionamientos de uso pues es menor en baterías que en el caso del hidrógeno pero depende un poco de los casos de uso y de alguna forma bueno pues un poco los expertos de la Agencia Internacional de la Energía vienen a decir un poco cómo ven este mix de baterías versus hidrógeno en cómo va a evolucionar en los próximos años a día de hoy o sea en lo que son vehículos ligeros coches pues bueno vemos aquí lo que es batería eléctrica híbrido enchufable y hidrógeno y bueno pues parece que también para el año 2030 2050 pues en este caso va a ser las baterías lo predominante en el caso de camiones pesados pues digamos el mix del hidrógeno tomará mucho más peso pero parece que seguirá habiendo también muchas baterías y en el caso de vehículos ya pues de dos o tres ruedas pues lógicamente sea todo baterías ¿no? Las baterías sabéis que a día de hoy los coches con baterías pues son bastante más caros que los coches de combustión pero digamos el mensaje aquí es esto va a cambiar bastante rápido y se espera que en cuatro años los coches eléctricos impulsados por baterías tendrán el mismo coste que los coches de combustión actuales ¿no? Y bueno pues veis aquí un estudio para distintos segmentos como eso va a evolucionar etcétera etcétera ¿y esto por qué es? ¿por qué va a ser así? Pues porque bueno las baterías a día de hoy suponen una parte muy importante del coste de un coche eléctrico pero podéis ver aquí un poco cuál ha sido la evolución del coste de las baterías una reducción espectacular en el coste en tan solo en tan solo diez años y está previsto que esto digamos de alguna forma siga esta tendencia en el futuro ¿no? Y antes creo que hablaba nos decía ¿no? la discusión con mis suegros sobre el coste de la solar fotovoltaica en la solar fotovoltaica ha sido exactamente lo mismo exactamente lo mismo ha sido un descenso de coste espectacular ¿no? Y bueno esto va a ser posible pues primero porque va a haber una demanda que va a incrementar y se va a incrementar de manera muy importante pero yo creo que también desde un punto de vista tecnológico digamos las baterías al final estamos hablando de química estamos hablando de materiales de muchas otras cosas también que influyen en el coste ¿no? Al final la electrónica la gestión mediante inteligencia artificial etcétera etcétera pero al final cuando hablamos de química y de materiales etcétera las posibilidades de mejora son infinitas o sea si miráis un poquito los ámbitos de investigación en el mundo de las baterías hay cosas increíbles y cada vamos cada día salen cosas nuevas y esto va a hacer que digamos que los costes se reduzcan muchísimo que la autonomía incremente y que los tiempos de recarga también sean muy 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 reducidos ¿no? y bueno esto es simplemente un ejemplo de un coche lógicamente no sé lo que vale pero seguro que no es barato pero bueno es un coche que se presentó el año pasado por parte de Mercedes joder donde empiezas a ver un poco las cifras los rangos las autonomías los tiempos de recarga y dices joder pues hombre ya esto empieza a tener bastante sentido igual ya no me da tanto vértigo esto de montarme en un coche y pensar que en 150 kilómetros me voy a quedar tirado deciros nosotros en esto llevamos bastante tiempo trabajando en el tema de las baterías de hecho un poco la razón por la que entramos fue porque se nos presentó una oportunidad de inversión de unos de un par de personas que venían de Tesla y que vinieron con un powerpoint que ponía Northvolt y decían oye nosotros queremos hacer una gigafactoría porque esto va a ser el futuro no sé qué bueno no sé en aquel momento era 2016 sí que se veía todo el tema del coche eléctrico etcétera pero desde luego no de la misma manera que ahora y bueno pues de alguna forma nos convencieron nos engañaron invertimos y bueno pues yo creo que lo he dicho al principio nuestro modelo al final de negocio es acompañar a las inversiones que hacemos y ayudarles a generar negocio y una de las cosas que hicimos pues fue hablar con la comisión y tratar de convencerles de que todo esto tenía sentido que había que impulsarlo y a partir un poquito de esto pues nació una cosa que es la alianza europea de las baterías que lo que ha tratado es de movilizar toda la cadena de valor industrial de las baterías desde las materias primas digamos la fabricación de la fabricación de celdas de módulos etcétera etcétera las aplicaciones etcétera entonces en aquel momento cuando se hablaba había mucha gente que decía no no es que Europa no puede ser competitiva en baterías porque los chinos nos llevan no sé 20 años de ventaja y es verdad nos llevaban y todavía nos siguen llegando mucha ventaja pero es cierto que al final bueno pues como todo en la vida si pones esfuerzo pones trabajo pues las cosas salen y y los resultados se ven y ya en 2020 bueno pues deciros que tanto el nivel de inversión como el mercado de vehículos eléctricos en Europa ya superó a China en los números o sea ya en 2020 ya se invertía tres veces tres veces y medio más en digamos en plantas industriales en vehículo eléctrico en Europa que en China y a día de hoy el mercado europeo es el mercado digamos más relevante y es más interesante cuando hace pues eso tan solo seis años pues la gente todavía dudábamos de si esto iba a ocurrir o no entonces bueno en ese sentido nosotros en InnoEnergy deciros que además de en startups etcétera pues también estamos trabajando bastante invirtiendo y apoyando en proyectos industriales estos son ejemplos de proyectos industriales de de extracción y refinado de materias primas pues estamos hablando de litio de níquel de manganeso creemos que es importante que todo esto que las materias primas que existen en Europa se exploten y que perdamos el miedo a todo el tema de la minería hay que hacerlo de forma sostenible pero hay que hacerlo estamos invirtiendo también en bastantes proyectos de de fabricación de baterías pues estos son cinco proyectos de gigafactorías en los que hemos invertido normalmente siempre somos salvo en este bueno en este caso y en este somos muy minoritarios y en este pues tenemos tenemos una participación este somos digamos cofundadores al igual que en este y bueno pues tenemos participaciones siempre minoritarias pero bueno un poquito más más relevantes estamos intentando un poco impulsar distintas tecnologías aquí donde los veis bueno pues todos hacen baterías pero cada uno tiene su aplicación tiene sus químicas tiene su sentido y tiene sus sus diferencias lo mismo en aplicaciones pues estamos también invirtiendo mucho en temas de aplicaciones nuevas aplicaciones nuevos trenes de potencia esto es una empresa eslovaca si no recuerdo mal el AFE que hace pues un tren de potencia esto es al final el motor la suspensión el freno y tal todo viene integrado en las ruedas de forma que tú puedes diseñar un vehículo donde todo está en las ruedas en medio tienes simplemente una batería y nada más y bueno y luego todo el tema de la movilidad en las ciudades pues sabéis vosotros también sabéis muy bien porque estáis muy activos en esto pues que se está cambiando y que es un campo de acción y de actividad muy muy interesante donde están ocurriendo muchísimas cosas y bueno para acabar sí que me gustaría hacer una serie de comentarios finales el primero es yo creo que todo este tema de la descarbonización pues tiene sobrecostes requiere esfuerzos es problemático requiere cambios de mentalidad etcétera pero va a ser beneficioso al final a largo plazo primero porque la vida de las personas creo que va a mejorar y porque además creo que nos va a permitir una aunque sé que es cuestionable pero que nos va a permitir hacer uso de recursos que están a nivel global que están que están bueno que están un poco más distribuidos que un poco la economía basada en el petróleo que ahora de la cual disfrutan pues unos pocos actores y que causan muchas tensiones geopolíticas pero al final como cualquier transición pues esto va a ser doloroso va a haber perdedores y va a haber ganadores y bueno pues hay que hay que estar ahí al quite para ser estar en la parte de los ganadores lógicamente yo creo que habéis visto un montón de ejemplos de tecnología la tecnología yo creo que no es el problema la tecnología existe lo que hay que hacer es una transformación sistémica que implica pues cambios a nivel de pues a nivel de las personas o sea como sociedad tenemos que cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de no sé de movernos de comer en algunos casos pues sabéis que hay gente cada vez más vegetariana algunos son por el tema de animales otros es por el tema de la reducción de emisiones estando en Asturias y yo siendo vasco no voy a decir que no hay que hacerse vegetariano pero bueno hay mucha gente que lo piensa y bueno y tiene su parte de razón pero lo que voy es que quizás tenemos que cambiar nuestra mentalidad hay que cambiar la infraestructura si queremos electrificar yo que sé el transporte pues va a haber que desplegar un montón de cosas hay que pensar en nuevos modelos de negocio oye pues no sé las baterías igual en los coches ya no son propiedad del igual no son propiedad del propietario del coche y al final es algo que que la marca te lo va te lo va te lo va te la gestiona y te pagas tanto por la batería y oye ellos la gestionan y la utilizan para otras cosas la regulación hay que desarrollar cadenas de valor industriales que estén integradas porque si no difícilmente podremos desplegar todo esto muy rápido y muy importante también hay que hay que digamos formar a personas a jóvenes digamos para que puedan hacer frente a estos retos que nos vienen y lógicamente a las personas que no somos tan jóvenes pues hay que reeducarnos para poder seguir digamos siendo activos y aportando valor en este nuevo contexto el tema de las materias primas me parece muy importante bueno pues siempre se habla de vivimos una economía basada en el petróleo y probablemente vamos a ir a una economía que va a depender mucho de una serie de metales críticos que son estos que veis aquí pues el cobre el litio el níquel el manganeso cobalto tierras raras etc y y bueno la minería en muchos países de occidente no sé lo tenemos como algo es un tabú no se puede mencionar es sucio es asqueroso nadie lo quiere pero al final no podemos ser hipócritas o sea necesitamos cualquier cosa que tenemos todo lo que nos rodea ha salido de algún sitio y ha sido extraído y lo que hay que hacer pues es digamos extraerlo de manera sostenible de manera de manera eficiente y por supuesto pues impulsar mucho la economía circular y el reciclado pero bueno como digo no podemos mirar para otro lado que lo saquen de otro sitio y aquí nosotros no tocamos lo nuestro que es muy bonito y lo último yo creo que lo he mencionado antes al final esto es una oportunidad va a haber ganadores va a haber perdedores pero tenemos que estar del lado de los ganadores y aquí hay una oportunidad para hacer negocio para reindustrializar Europa para ser más resilientes y no depender del exterior y concretamente yo creo que en Iberia y en España tenemos una oportunidad muy importante o sea tenemos una oportunidad muy buena porque al final si habéis seguido un poquito la explicación al final todo tiene relación es igual que hablamos de hidrógeno de electricidad de calor todo tiene relación o casi todo tiene relación con las energías renovables con el sol con la eólica con el océano y aquí tenemos muchísimo de esos tenemos también materias primas de estas que mencionaba antes y bueno pues yo creo que es una oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovechar y que estamos en una posición mucho más ventajosa que otros países que tenemos a nuestro alrededor para realmente pues eso crecer y hacer negocio y posicionarnos digamos como país también en otro en otro nivel en otra liga que la que hemos estado jugando hasta ahora y bueno esto es todo lo que os quería contar disculpad por el rollo muchas gracias y eso cualquier cualquier pregunta comentario crítica no dudéis en en expresarla facilito ya sabéis cómo va esto levantáis la mano si alguno quiere decir algo preguntar algo pues mira ya está te presentas hola mi nombre es Raúl y había leído hace tiempo sobre el tema de la energía eólica marina y me llama bastante bastante la atención que nos esté desarrollando en nuestro país no sé si es bueno comentaste que tiene un coste coste superior no sé si también por un tema de normativas medioambientales porque bueno yo soy inoriente en el tema pero me parece que que tiene un impacto mucho menor en el medio que la energía eólica terrestre entonces no sé muy bien yo yo creo Raúl que ha estado Raúl me has dicho que te llamabas ¿verdad? yo creo Raúl que ha estado un poco has mencionado tú un poco las claves ¿no? hay un tema a ver hay un tema de coste lógicamente que que tiene que mejorar pero que no es yo creo que no es crítico y que ahora digamos ya hay soluciones que se están empezando a desplegar que son que son bastante razonables en coste sobre todo en España los problemas que tenemos es un problema de regulación actualmente existe una si no recuerdo mal una regulación que permite solo desarrollar digamos parques eólicos marinos hasta 50 megavatios que es un tamaño bastante pequeño para este tipo de cacharros y luego hay un debate medioambiental también muy importante ¿no? no sé si habéis seguido también hace poco en Galicia pues había yo creo que era Naturgy alguna empresa de esta estaba planteando hacer algún proyecto relevante y bueno pues bueno pues a ver es lógico ¿no? porque las cosas hay que hacerlas bien ¿no? pero lógicamente pues también los ecologistas los pescadores etcétera es una cosa nueva desconocida y todo el mundo pues tiene un poco recelo ¿no? y no hay una normativa que realmente que permita tampoco una tramitación administrativa de todo esto y que y que esto se despliegue de una forma razonable ¿no? pero bueno poco a poco o sea me consta que hay muchas empresas empujando me consta también que bueno pues que la administración con sus limitaciones también tiene voluntad de darle solución y yo creo que es algo que empezaremos a ver en no mucho tiempo y probablemente donde antes lo veamos era en Canarias ¿no? que sí que ahí están tiene mucho sentido desde un punto de vista de tanto de consumo de recurso ¿no? porque ahí tiene mucha necesidad de energía de energía barata y tienen también pues mucho viento y mucho y mucho mar ¿no? alrededor ¿no? y ahí sí que hay unos proyectos un par de proyectos un par de empresas que se están posicionando bastante fuerte para desarrollar los primeros los primeros proyectos pero bueno que sepáis que en España ya bueno aquí en Asturias en Galicia se están fabricando muchas subestructuras tanto para proyectos de eólica marina fijada al suelo como los primeros también proyectos de eólica marina flotante algunos de ellos se han instalado en Escocia en Portugal algunos van para Estados Unidos y de alguna forma la ventaja alguien me decía que lo interesante de esto es que al ser flotante bueno pues lo puedes arrastrar y que cuando tú miras un poco los costes si eres competitivo en la fabricación puede ser competitivo de alguna forma tu solución puede ser competitiva en zonas bastante lejanas o sea puedo decir si realmente nuestros astilleros son competitivos en fabricar este tipo de soluciones pues podría tener sentido incluso fabricarlo aquí y arrastrarlo hasta la costa este de Estados Unidos por poner un ejemplo que los números salen o sea que aquí una vez más yo creo que hay oportunidad industrial interesante para para el futuro ¿qué más Aníbal? Pedro yo soy Pedro Miguel me gustó mucho porque ha sido de la fuente a la o sea el racional de tu exposición a mí personalmente me ha ayudado muchísimo muchas gracias y tengo tres preguntas la primera es Europa eh tradicionalmente ha quedado fuera de las fuentes de de petróleo de los pozos de petróleo de las fuentes de gas eso eh sociopolíticamente o sea eh geopolíticamente le ha marcado el futuro eso puede cambiar ahora o sea vamos a tener eh hay que legislar y tal pero vamos a tener acceso a los materiales que van a definir el nuevo futuro de las baterías esa es la primera la segunda es eh qué proyectos va a haber en España de de fábricas de baterías y la tercera bueno en España o en la prensula ibérica o próximos y la tercera eh si si cuando tú analizabas el nitrógeno como o sea la pérdida del nitrógeno o la la falta de eficiencia del nitrógeno por cada kilovatio con respecto a a la estructura tradicional de la energía si eso lo llevásemos porque yo imagino que eso era para movilidad ¿no? para para movilidad si eso lo llevásemos a la industria si estoy pensando sobre todo en el megaproyecto de Arcelor aquí en Asturias eh sería quiero pensar que más eficiente y en qué porcentaje podría ser más eficiente el nitrógeno en una actividad industrial como es la fabricación de acero vale vaya rollo materias primas a ver empezamos por el principio materias primas yo creo que Europa tiene el potencial de o sea en Europa existe recurso existen están identificados y vamos en Europa y en España concretamente en la península ibérica hay hay muchos digamos hay muchos yacimientos hay mucho hay mucho mineral ¿no? que contiene estos metales y que se pueden que se pueden aprovechar pero como decía antes desde un punto de vista eh social desde un punto de vista administrativo desde un punto de vista político eh no estamos o sea hemos preparado hemos perdido toda la tradición minera y todo el o sea tenemos una una concepción de la minería que es pues es lo que decía antes ¿no? es algo sucio es algo que no quiero tener aquí oye que lo hagan no sé los australianos los chinos los africanos etcétera pero yo no quiero esto que es muy sucio esto ocurre en España y ocurre prácticamente en toda Europa quizá salvo en Escandinavia y desde desde la Unión Europea se quiere cambiar nosotros estamos bastante involucrados en algún proyecto hay un proyecto en Cáceres de extracción de litio que conoceréis que ha sido bastante bueno estamos ahí empujando creemos que las cosas están cambiando pero van lentas y requerirán tiempo pero yo creo que desde un punto de vista geopolítico vamos tiene todo el sentido que lo hagamos porque bueno pues que ya lo estamos viendo ahora ¿no? lo que pasa cuando dependemos de otros y cuando esos otros pues no necesariamente tienen la misma forma de pensar que nosotros ¿no? y al final no podemos cambiar la dependencia del petróleo por otra dependencia en la que también dependamos o sea no controlemos los recursos ¿no? algo tenemos que hacer sí o sí y yo creo que la gente pues lo entiende pero bueno pero cuesta cuesta el proyecto este concretamente de Cáceres del que os hablaba pues bueno estamos viendo una evolución bastante positiva ¿no? también es cierto que el proyecto ha evolucionado bastante que es posible digamos plantear una minería sostenible en este caso era un proyecto que estaba muy cerca a la ciudad de Cáceres que era una era un proyecto de minería a cielo abierto que tenía pues lógicamente como cualquier actividad industrial un impacto medioambiental y este y bueno el proyecto se ha cambiado totalmente ahora se va a hacer sostenible se va a hacer subterráneo perdón se va a electrificar todo el proceso a través de maquinaria que ya existe en Suecia que es maquinaria eléctrica de minería que es bastante sorprendente se va a utilizar hidrógeno para los procesos industriales etcétera etcétera se le está dando una vuelta a todo esto y un parte del parte digamos del mineral que se extrae luego se va a utilizar para recondicionar unas canteras que hay por la zona con lo cual es un proyecto que está muy chulo y que yo creo que tanto la población como el ayuntamiento etcétera pues está cambiando de forma importante su forma de pensar es un ejemplo pero esto mismo nos lo estamos encontrando pues en Portugal nos lo estamos encontrando en República Checa nos lo estamos encontrando en muchos sitios donde hay recursos el segundo no sé si esto te responde más o menos pero vamos no es una respuesta muy concluyente el número dos proyectos de baterías en España a ver cuando hablamos de proyectos de baterías de fabricación de baterías yo creo que hay que entender que hay distintos digamos dentro de la cadena de valor hay distintos pasos uno es cuando hablamos de gigafactorías sobre todo son grandes fábricas que fabrican normalmente celdas que son pues las como las pilas que veis hay de distintos formatos pero algunos son como las pilas las típicas pilas esos proyectos de celdas pues requieren tienen que ser gigafactorías porque hace falta digamos para ser competitivos en coste necesitas grandes volúmenes de ese tipo de proyectos en España que yo sepa ahora mismo hay el proyecto de Volkswagen en bueno en Sagunto al final va a ser en Valencia en Sagunto el proyecto que anunció recientemente los chinos en Vision con Acciona en Cáceres en Cáceres creo que es en Extremadura desde luego otro proyecto que se anunció también en Cáceres en Extremadura en Badajoz hace unos años o hace un año perdón de la empresa FIFORTECH que es un proyecto que bueno sobre el que hemos oído hablar menos últimamente no sé en qué fase está pero vamos entiendo que siga adelante y recientemente también se ha anunciado otro ambitoria que se llama Basketbolt que son celdas de estado sólido en este proyecto participamos nosotros como InnoEnergy como accionistas junto a Iberdrola y Fiatomotiv y algunas otras empresas en Adas etcétera y es un proyecto que bueno pues que tiene digamos va a desarrollar celdas de estado sólido que se supone que es la segunda generación que tiene digamos un recorrido todavía de no de I más D porque el digamos el I más D está más hecho pero de industrialización de ese conocimiento y bueno pues tiene un poco más más de un poco más de riesgo pero también una gran oportunidad asociado yo creo que esos son los cuatro proyectos así y disculpadme porque igual conocéis a uno o algún otro y me olvido de ello pero los que yo conozco y que creo que tienen cara y ojos luego es cierto que hay bueno ha habido mucho ruido sobre todo con los pertes etcétera de cosas que se iban a hacer hay proyectos que luego también y bueno empresas que ya tienen actividad que lo que hacen es comprar estas celdas y fabricar y fabricar baterías que lógicamente pues tienes que comprarlas conectarlas gestionarlas integrarlas etcétera etcétera y de esto pues hay pues yo que sé está desde desde los valencianos estos de Ampere que hacen que hacen baterías domésticas está pues la gente de Cegasa que son los tradicionales de las pilas que también ahora hacen baterías para aplicaciones estacionarias muchos fabricantes de automoción pues lógicamente esas celdas que que comprarán pues las integrarán harán battery packs pero esa parte digamos estará bastante integrada en las propias líneas de automoción o sea de fabricación de automóvil porque ahí la cercanía a la fabricación del coche eléctrico es importante por temas logísticos y luego pues hay muchas pequeñitas empresas que están haciendo cosas pequeñas pues baterías extraíbles para motos cosas de esas también se ven gente que está haciendo ese tipo de cosas hay algunos los de la gente de Biplanet que entiendo que aquí en GAM conocéis pues que estos hacen cogen las baterías de automoción que bien o están usadas o que no cumplen unos requerimientos muy exigentes en el sector de automoción pero que son baterías perfectamente útiles y válidas y las reacondicionan y las reconvierten para aplicaciones estacionarias o para pues carretillas elevadoras o etcétera y la tercera pregunta era lo del hidrógeno a ver en la parte del hidrógeno si lo que yo lo que yo presentaba estaba relacionado con el con la movilidad entonces claro la movilidad que pasa que para la movilidad lo que necesitamos es producir electricidad entonces parte de este proceso digamos desde aquí en adelante esto es específico a la a la producción de electricidad pero con el hidrógeno puedes hacer muchas cosas puedes hacer procesos que antes hablábamos de reducción como es en el acero captas el oxígeno y es una parte digamos del proceso de acero que te emita emisiones puedes hacerlo utilizarlo como el hidrógeno pues yo no soy químico no tengo mucha idea pero en la industria química se utiliza para muchas cosas se utiliza para producir fertilizantes por ejemplo entonces todo eso realmente llegas aquí o sea paras aquí y luego lo integras en otra parte del proceso claro pues cuál es el porcentaje de eficiencia bueno pues hasta aquí hasta aquí un 70% y luego esta parte de acumulación pues dependiendo de cómo sea tu proceso necesitas acumular más o menos o necesitas comprimirlo o almacenarlo en ciertas condiciones pero en un automóvil las condiciones de almacenamiento son bastante no tienes mucho espacio y son entiendo que son más exigentes que quizás en un proceso industrial donde pones un gran tanque etcétera pero realmente estoy hablando de algo que no sé definitiva pero vamos la respuesta es sí yo creo que en muchos otros procesos va a ser más eficiente más eficiente o las pérdidas son menores hola Miquel gracias por la charla yo soy René Porrúa del grupo Gumbarri te quería hacer bueno complementando un poco lo que preguntaba Pedro ahora yo no sé si a ti te suena una gigafactoria que van a hacer también en Valencia un poco auspiciada por la comunidad valenciana que lideraba Power Electronics entre otras compañías Power Electronics sí sí además me he olvidado pero quiero decir que Power Electronics los conozco bastante bien sí sí perdona no te he dejado preguntar ahora no decía porque ahí sí que sé que el proyecto era ambicioso por lo menos en cuanto a su concepción original y además había un montón de empresas implicadas sobre todo del ámbito de la comunidad valenciana en este sentido completando eso tienes razón tienes razón mi pregunta concreta era por la parte de al ver un poco tu exposición el tema de las fuentes y demás salvo horror por mi parte pero no he visto ninguna referencia explícita al tema de la aerotermia te quería preguntar una cosa en relación con la aerotermia más sea de su uso a nivel digamos residencial y demás tú le ves posibilidades o le ves aplicación a un uso a nivel digamos industrial de carácter más masivo igual se me ha pasado a mí disculpa porque te digo cuando veíamos un poco geotermia solar hidráulica y demás no he hablado de aerotermia le he llamado bomba de calor pero no sé si recuerdas había una transparencia por ahí que precisamente hablaba de esto que es esto de aquí entonces digamos esto es una máquina de aerotermia es una bomba de calor para aplicación doméstica o sea para aplicación residencial esto de aquí es una bomba de calor es aerotermia también para aplicación industrial a ver tampoco soy un experto en este mundo pero yo creo que todavía hay bastantes pocas máquinas de estas características esto es una empresa austríaca que la ha desarrollado la está comercializando ahora y vamos está teniendo muchísimo éxito porque bueno pues todas las industrias buscan descarbonizarse pero esto en muchos procesos pues sustituye reemplaza al gas natural como sabéis pues es que el gas natural a día de hoy es una cosa y y y bueno pues las máquinas de aerotermia o las máquinas de bomba de calor pues son súper súper eficientes y yo creo que tienen muchísimo futuro y muchísimo desarrollo pero la respuesta sí, sí que hay empieza a haber este tipo de máquinas para aplicaciones industriales por ahí pero si te constaba que ya había aplicaciones ya de alguna manera a gran escala más allá de uso residencial en ese sentido sí pero no soy un experto en el tema o sea que no tampoco te puedo decir si hay muchísimos más qué rangos qué tamaños qué potencias hola soy José Antonio de GAN vamos a ver en el tema de las baterías veo que estáis trabajando mucho en diferentes áreas sin descartar ninguna tecnología y bueno yo hablando un poco de baterías ya de potencias un poquito elevadas por encima de vamos a poner 250 kilovatios creo en mi muy humilde opinión que el cuello de botella a día de hoy y quizá durante un tiempo está en la electrónica de potencia en la rectificación de esa corriente para pasar la alterna y poder ser utilizada quería saber si vosotros estáis trabajando en algún proyecto concreto de pues de semiconductores de potencia en este caso y si se os antoja algún horizonte temporal donde esto ya pueda llegar a potencias un poquito mayores de las que hay a día de hoy la verdad es que no sé responderte José Antonio supongo que si lo dices es porque lo conoces de primera mano yo sé que tenemos empresas en nuestro porfolio que están trabajando con potencias superiores una de ellas que mencionaba antes era Biplanet que son los que recondicionan baterías y que están proveyendo soluciones pues de hasta un megavatio y ahí pero la electrónica de potencia es tan si no porque lo dices porque lo hacen por agrupación de elementos pequeños pero no tienen un inversor directamente que te saque un megavatio y además ellos compran entiendo que trabajan con no sé si con IGT o con algún proveedor me imagino o con varios yo creo que no tenemos ninguna línea de actividad por ahí puedo averiguar sé que en el pasado sí que estuvimos en temas o tenemos alguna participación en alguna empresa que desarrollaba lo que pasa es que no sé si es para el típico de aplicación está con temas de carburo de silicio y cosas de esas pero no sé si son para aplicaciones es que no soy especialista en este tema no lo sé la respuesta directamente es no lo sé pero si esto es un problema o sea sí que me interesaría saber un poco cuál es el el cuello de botella cuál es el problema porque bueno pues porque al final también nuestra nuestra labor es identificar esos problemas esas necesidades pues para ver si luego por ahí hay soluciones y las podemos ayudar entonces no sé si o sea entiendo que lo que lo que vienes a decir es que no existen soluciones o no existen inversores suficientemente no existen soluciones a un precio a un precio razonable y ahora un poco la solución es agregar distintos claro que para algunas aplicaciones pues se sale del paso pero para otras es inviable y eso es lo que condiciona un poco los costes de la solución yo pues si quieres charlamos luego un poquito sí 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 que me interesaría saber un poquito más de acuerdo de acuerdo gracias muy bien alguno para cerrar o cerramos ya con aguado venga Miguel cerramos contigo buenas yo soy Miguel yo te quería hacer una pregunta y es que en un contexto como el que tenemos ahora en el que la inflación es del 10-11% al final estamos hablando de que es lo que decías antes pues oye una barra de pan producida de una manera sostenible son 2-3 céntimos más en un contexto en el que todos estamos mirando el precio de todo porque todo está muy caro no creéis que ese incremento de precio ya no solo hablo en el pan ya hablo en los coches en cualquier cosa puede lastrar un poquito el interés de la gente en que todo esto se ve a cabo porque al final si te cuesta dinero ya no es que esto sea viable porque es viable pero si le cuesta dinero a la gente la gente no va a estar más en contra de hacer todo esto si hombre lógicamente no ayuda porque yo tengo un hijo que tiene 21 años y yo le hablo de la movilidad eléctrica tal me flipo no sé qué tal está estudiando ingeniería igual todo este tema es súper importante dice joder pero que coño me cuenta si estos coches eléctricos cuestan una pasta yo no lo voy a comprar en mi vida esto no me interesa no estamos solucionando el problema y es un poco la reacción que tú dices al final estamos lo que me viene a decir es estamos complicando todo el todo el todo el sistema y al final las personas de a pie es que no nos podemos permitir la gente joven es que no nos podemos permitir estos cambios entonces yo te daría dos respuestas ahí una es toda esa inflación toda esa inflación y todos esos aumentos de costes estamos los estamos sufriendo en gran parte digamos por el incremento de los costes de la de los combustibles fósiles y por tanto es que al final son los que están generando el problema y y estos sobre costes de los que hablaba ahora están comparados con el precio del gas natural antes de digamos de la crisis con lo cual hay muchas cosas que ya empiezan a ser competitivas y luego la segunda entendemos como ha ocurrido en otras muchas industrias que una vez que esto tome velocidad tome escala pues los precios y haya volumen y haya una cadena de suministro desarrollada los precios bajarán y que ahora lo que estamos intentando es ver aquellas aplicaciones donde ese premium se puede absorber y hay gente que está dispuesta a pagarla pues lógicamente si si tu presupuesto es para gastarte 5.000 euros en un coche de segunda mano pues difícilmente o sea toda esta película que estoy contando pues sí pues será para gente yo que sé de la edad de Pedro de la mía pues que igual se puede permitir un coche un poco más caro y que dice bueno pues mira como ya es mi último capricho antes de morir me voy a comprar aquí un me voy a comprar aquí un esto y además sabes pero bueno hay un mercado para esta gente y y y esa gente pues está dispuesta a pagarla ¿no? y en ciertos países en Alemania etcétera que tienen un poco esa cultura pues normalmente son los primeros que adoptan este tipo de soluciones y una vez que has adoptado o sea que ese mercado empieza a funcionar y que empieza a haber tracción etcétera pues las cosas luego van avanzando es lo mismo que el ejemplo que ponía antes en fotovoltaica fotovoltaica joder pues hace 20 años pues lo instalaban pues un par de piraos los alemanes que tenían mucha pasta y que el gobierno les subvencionaba y poco más pero bueno a medida que eso se ha ido creciendo y se ha ido desplegando pues a día de hoy los costes se han reducido drásticamente y es una tecnología súper súper competitiva eso no va a poder o sea tampoco nos engañemos eso no va a ocurrir de la misma forma de una forma tan brutal con otras tecnologías pero bueno yo creo que es un ejemplo de que al final las cosas cuando se adoptan y aumentan los volúmenes y se estructuran una cadena de valor o una cadena de suministro pues los costes se reducen pero bueno pero vamos no te falta nada de razón en lo que dices muy bien bueno pues para no alargarlo más vamos a pasar ahora que tenemos ahí preparado algo para picar estamos todos invitados agradeceros por venir y agradecer una vez más a Miquel el que nos hayas hecho esta exposición tan interesante y que nos haya surgido tanto interés a todos así que nada le damos un fuerte aplauso y nos vemos en el próximo Charlando en Gama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!